¿Sabías que la anfetamina es una sustancia que se sintetizó por primera vez en Alemania? Fueron parcialmente olvidadas hasta la década de 1930, cuando se fomentó el estudio de su acción farmacológica y su uso terapéutico como estimulante del sistema nervioso central. Su distribución generaba un gran estado de alerta, sensación de euforia y bienestar. El primer registro de su uso clínico fue en el tratamiento del asma, pero fue utilizada en muchos otros campos, sobre todo en el tratamiento de la obesidad. El uso de esta sustancia se extendió tanto a Japón como a Alemania y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo un doble ámbito de utilidad, por un lado en soldados del ejército durante la guerra y en Japón entre los trabajadores de la industria para fomentar mucho más la productividad. Durante estas épocas no se pensó más allá, pues se pensaba que las anfetaminas eran beneficiosas y poco peligrosas, equiparándolas a una aspirina o a una taza de café. Durante periodos posteriores, los soldados notaron que los periodos de descanso muy cortos no eran suficientes para recuperarse de los largos periodos de vigilia y rápidamente se convirtieron en adictos a los estimulantes. Empezaron a aparecer los efectos secundarios, sudoración, mareo, depresión y las alucinaciones. Incluso hubo soldados que murieron por insuficiencia cardíaca y otros que se suicidaron durante los periodos de crisis psicóticas. Estas mismas anfetaminas son las drogas que numerosos jóvenes en todo el mundo utilizan para aumentar su rendimiento tanto en los estudios como en la vida deportiva o laboral, produciendo secuelas muy graves, difíciles de revertir y que en muchos casos los llevan a la muerte. Gracias. 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 Gracias.